Bueno, este es mi primer vídeo de estas cajitas. A ver si os gusta y a ver qué tal salen, porque es verdad que yo no sé mucho de ver estos vídeos. Muy mal. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que no he hecho nunca de este tipo y es de esto de las cajitas estas mensuales que hay. Yo sé que es verdad que muchas veces cuando han salido ofertas o cuando ha salido alguna cajita de este tipo que me ha interesado la he comprado, pero nunca he hecho un vídeo de esto. Y bueno, os explico un poco cómo funcionan este tipo de cajitas. Esta de aquí es la Guapavox. Es la Guapavox del mes de mayo. Ellos se pusieron en contacto conmigo para enviarme esta cajita. La verdad es que me llegó a finales del mes de mayo, tuve un problema personal y la verdad es que he tardado en grabar el vídeo porque no tenía ganas. Y por este problema que os digo y bueno, realmente a lo mejor ahora decir, pues ahora no me interesa este vídeo. Pero bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona el tema de las cajitas por si os interesa y ya está, aunque os enseñé el contenido igualmente. Pero bueno, estas cajitas todos los meses van cambiando de los productos. Tú te puedes suscribir y todos los meses vas recibiendo tu cajita. El precio de la Guapavox es de 19,99. Lo que pasa es que es verdad que hay ofertas de suscripciones de un año, de seis meses, de tres meses, que te salen mucho más a cuenta. Ahora si no recuerdo mal hay una que en la primera cajita te sale en 1,99. Y creo que es una suscripción de tres meses o algo así. Pero bueno, yo os dejo abajo en la cajita de información el enlace de la página que es guapavox.com o guapavox.eo o algo así. Y lo veis por si os interesa, pero merece la pena. O sea, realmente este tipo de cajitas merecen la pena porque como veis la cajita es bastante grande. Trae cinco productos tamaño venta, que no son muestras. Y mismamente la página de Guapavox, aparte del tema de las cajitas, es una página que vende productos. Tipo a cualquier otra web de venta de productos de cosmética, de belleza y maquillaje. En el caso que podéis comparar el precio de los productos, si te compensa, si no. O si después alguno de los productos que has utilizado, que has probado, te interesa, pues lo puedes comprar directamente. Porque lo bueno de estas cajitas es que pruebas cosas que realmente son caras, pero que no te salen nada caras con la caja. Bueno, pues os sigo contando. La cajita, como veis, está en la del mes de mayo. Trae un diseño súper chulo así veranío, que es bastante grandecita. Después estas cajitas las podéis utilizar para guardar otras cosas. Dentro de la caja lo primero que te viene es lo que es la revistita con todos los productos. Tú recibes cinco productos al azar de los que vienen en esta revistita. Entonces, al ser una revista te viene lo que es el producto y os va explicando cada cosa. Porque hay cosas que son alternas y a todo el mundo no le toca lo mismo. Por eso es interesante ver este tipo de vídeos o las publicaciones de la gente en Instagram y demás. Entonces, pues está muy bien porque, claro, recibes los productos y aquí en la revista te explica para qué sirve, su precio real y todo eso. Así que, bueno, yo os voy a enseñar los productos de esta cajita, aunque yo ya le he estado echando un vistazo a la de junio, que también tiene muy buena pinta. Pero, bueno, yo la que tengo es la de mayo y os voy a contar qué trae. El primer producto que os voy a enseñar es el que más me llama la atención. De los cinco que hay, hay dos que me llaman muchísimo la atención y uno es este, que lo voy a abrir, ¿vale? Este es un... de esta marca, que la marca es Glowdrop, ¿no? No, Simplicitea. Y es esto de aquí, que es un bote de 60 mililitros, el tamaño 90. Esto vale 50 euros y la caja vale 20. O sea, nada más... y este es el primer producto, vienen cinco. O sea, nada más que con esto ya merece la pena. Estaba deseando de haceros vídeos porque quiero incorporar este serum a mi rutina de noche. Un serum iluminador de té blanco que lo que hace es iluminar la piel, recuperar la pérdida de elasticidad. O sea, es como para mantenerte la piel joven. Viene con gotero. Obviamente es blanco porque si es de té blanco no puede ser verde, por ejemplo. Y esto me llama muchísimo la atención. No lo he probado, evidentemente, como veis lo había visto a la vez con vosotras, pero tenía muchas ganas de enseñaros los yogicos para empezar a incorporarla a mi rutina de noche. Y esto es lo que más me gusta, o por lo menos lo que más la atención me llama, de la cajita. Este producto de aquí, la verdad es que no es un producto que yo utilice en el sentido que no suelo utilizar este tipo de cosas. Es de la marca NutriCeutix y es un complemento alimenticio. Había tres... o sea, te podían de esta marca tocar tres diferentes, pero a mí me ha tocado, yo creo que se han dado cuenta de que me estoy haciendo mayor, por eso me han mandado el Serum S y ahora esto que es un complemento vitamínico, que es para lo mismo, para no envejecer. El caso, que es también así de gotero, lleva pipeta, ¿vale? Y esto se toma en un vaso de agua dos veces al día, puede ser agua fría o agua caliente, en plan de infusión o algo de eso, vamos, yo ser agua fría seguro. Una pipeta completa. Y mira, si a mí esto no me va a hacer envejecer entre esto y el Serum, voy a parecer que tengo 20 años como tengo ahora mismo, ¿no? El bote también es el bote grande, el de 60 mililitros y su precio es de 20,95. O sea, ya llevamos 70,95 en dos productos y la caja vale 19,95. Merece un montón la pena. Además, lo bueno de estas cajas es que antes de tú pedirla, lo que sea, como ya vas viendo el abuelo que traes, tú decides si te compensa o no. Entonces, está súper bien las cosas como son. Esto de aquí es otro de los productos que más me llama la atención porque es un bálsamo reparador, es como una pomada multiuso, ¿vale? Quiero deciros, es de la marca Dr. ST, pon aquí. Y además que el bote es como de las medicinas, de las películas, de los dibujitos, yo qué sé. Y es una crema reparadora, o sea, un bálsamo reparador como para todo. Si tiene el seco los codos, incluso para los labios, para los pies, que yo me lo echaré en los pies cuando no tengo ninguna necesidad. Pero no sé, es un producto multiuso como que me llama mucho la atención. Igual que los productos anteriores, es el tamaño vento, o sea, es el tamaño grande de 50 mililitros y su precio es de 15,95, que está súper bien. Yo creo que esto sobre todo en invierno se le puede dar mucho más uso porque en invierno es cuando más se nos reseca la piel o determinada zona o lo que sea. Incluso esto a lo mejor para lo que es en verano cuando te sale un poquito de sarpullío, del roce, o si hay gente, porque a mí eso no me pasa, pero hay gente que se depila y se le quedan los vellitos enconados o algo así. Yo creo que esto también puede ser un buen producto para eso porque es un bálsamo que vale para todo, para reparar todo, es mágico. Pues nada, vamos a probarlo. Siguiente producto que viene es esto de aquí, que es un labial. Realmente yo creo que es más bien un bálsamo con color. Es de la marca Reblon y es tamaño 90, no es mini talla ni nada, al igual que el resto. Ya os digo que todo es tamaño 90, que no son muestras, que hay otras cajitas que son un poquito más baratas que esta de otras marcas y que traen muchas muestrecitas y al final es una estafa, la verdad. Pero bueno, es este de aquí. Os enseño lo que es el labial. Tiene, es eso, es un labial que es como un bálsamo pero que te da un tonito. Yo le he visto a compañeras mías que le ha llegado en tonos rosos, pero a mí no. A mí me ha llegado este tono así marroncito que me parece súper bonito y súper natural y pues nada, pues me gusta también. Su precio original es de 12,95 y la verdad es que esto, 12,95, ya os digo que me parece caro. Pero bueno, es para la cajita, está bien. Y ya el último producto que viene, que es el producto más económico de la caja, la verdad es que me parece súper barato. Esto de aquí es una mascarilla grande, o sea, tamaño grande, no sé cuántos mililitros trae, 80 mililitros. Es de la marca Revuel, que yo sé si se la ha visto esta marca a mucha gente en plan, pero de otros productos, no es esto exactamente. Y esta mascarilla vale un euro, o sea, no sé, yo nunca la he probado. Si alguien ha probado algo de la marca, de esta marca Revuel, que me lo dejen en comentarios si me recomendáis algo o lo que sea, porque me parece súper barato. Lo que sí os digo es que es una mascarilla pilof de carbón activo. Yo no soy muy amiga de estas mascarillas porque me dan un miedo que me muero. Pero también es verdad que este tipo de mascarilla, lo que pasa es que yo soy muy basta, aunque la muchacha del dibujo lo lleva en toda la cara, yo creo que estas mascarillas más bien es para la zona T, porque yo me acuerdo que una vez que me la he puesto, no esta, sino otra, ¿vale? Yo esta, está todo cerrado, yo no la he abierto. Me he tirado, no sé, a mí se me da fatal, pero vamos, que hay mucha gente que la usa súper bien y le va bien y son personas normales. Y esto, pues a ver, esto es para limpiarnos la cara, ¿vale? Y hasta cuando te la aplicas, te abre, supuestamente, ¿vale? No la he probado. Te abre el poro, te retira la suciedad y ya luego tú retiras la mascarilla y se supone que te deja la cara escamondadita. Yo no lo sé, pero vamos, que por un euro realmente incluso la podéis comprar independientemente de que no compréis la cajita nina, pero bueno, por un euro este cacho de bote, yo qué sé. Yo escribo las cosas baratas y me tiro de cabeza. Y ya está. Estos son los productos, los cinco productos que trae la cajita Guapagos del mes de mayo. Os voy a dejar abajo en la cajita de info, ya os digo, la web, la información con las cositas del mes de junio y las promociones que hay. Yo la verdad es que así de primera, porque ya os digo, yo la Guapagos nunca la he tenido, sí que he tenido de otras marcas. Además, este tipo de cajitas así mensuales ya no solo la hay de cosmética y belleza, sino también la hay de bebé, de comida, en fin, de diferentes empresas, obviamente. Pero me parece que está súper bien, porque ya os digo nada más que por el cero, que vale 50 euros, la caja vale 20, pues está genial. Ya os digo, imagino, no lo sé, pero que habrá meses que interese más, que interese menos, pero bueno, yo aún así os dejo aquí la información. Ya vosotros hacéis lo que veáis. Si tenéis cualquier recomendación de alguno de los productos, de cajitas de este tipo o cualquier cosa, pues nada, dejármela en los comentarios que yo os leo como siempre. Y nada más que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Podéis darme un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo vídeos, porque subo vídeos normalmente los miércoles, pero estoy algunas veces así como hoy domingo metiendo algún videíto extra. Y que nos vemos a diario, como siempre, por Instagram. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!